Si quieres ver el partido no olvides dejar un like y comentar el video, entonces te estaré dejando un link en la descripción del video para que vayas a verlo. Si te sirvió no olvides suscribirte. FC Juárez contra Toluca, horario y donde ver el partido de la jornada 1 de la Liga MX. Este viernes 23 de julio arranca la actividad del Viernes Botanero en la Liga MX con el inicio de la apertura 2021, en donde los bravos de Juárez recibirán la visita de los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en un partido que podrás ver a través de TV Azteca y tu DN a las 9 pm. Los bravos de Juárez llegan completamente remodelados, pues realizaron 12 fichajes, entre los cuales destacan Hugo González, Paola Aguilar, Adrián Mora y Fabián Castillo, además de la contratación de Ricardo El Tuca Ferretti como su nuevo entrenador. Por su parte, los Diablos Rojos del Toluca realizaron los fichajes de jugadores como Brian Zamudio y Oscar Venegas, además de Diego Chávez, quien fue el último jugador presentado por el cuadro que dirige Hernán Cristante. Los bravos de Juárez le tienen tomada la medida al Chorizo Power, pues en 5 encuentros entre Liga MX y Copa MX los fronterizos suman 4 victorias y un empate. Esperemos que en esta ocasión el Toluca pueda empezar a salir de esa racha negativa y obtenga la primera victoria del torneo. Veremos qué sucede, así que no te pierdas el partido.